3, 2, 1 La Hillary Te lo dan gratis en el post A nivel 45 Ahí tengo Hans y yo pensé que era una Widow Mel Cómo que no me contó Tío, tío, tío Me acabo en tus muertos 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 Tío, qué pesadilla La Ana, por favor, mata a alguien Tengo que matarme a tu para Me dejó a la Ana, pero me lo para Me lo mato de la Ana Otra Ana, ni de coña, ni de coña Pues sí ¡No, por favor! Yo me voy a dejar un cerdo y dos putas Ana a ser bien Bueno Matar a la puta Ana Tío, pero dejarme matar ya Me he cansado del puto cerdo ¡No, me va! ¡No! 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 ¡Se salvo! ¡No puede ser! Me lo mato Vale, es la polla en este mod Literalmente Putos anas, dejadme en paz La Ana La Ana es pa' puta de mi tiempo Yo, yo no era la Ana Yo era la Ana Yo era el cerdo Estaba dispado el cerdo porque tenía la hitbox más grande ¡No! ¡No! ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Lo raro es que te metes la animación de dormir todo el rato, ¿sabes? O sea, estás durmiendo O sea, estás durmiendo Y te tiró otro sueño Y te levanta y estás durmiendo otra vez ¿En serio? ¡No me digas! ¡Guau! ¿Esto no son las baterías de los Sherlock? ¿Qué te pasa? No, 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 no Tengo el culo ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? Jaja Rap Perdón Perdón, perdón Perdón No, basta nada Uy, casi Tiene mono, tiene mono, tiene mono, tiene mono, va a saltar a mí Tiene mono simetra Se tocó, se tocó la cabeza Pero salgan de ahí que hacen todo ahí arriba Mono, Lightweaver Es simetra No, 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 que viene el mono Yo te protejo, yo te protejo Yo te protejo Yo te protejo Ayer me quemo, me quemo Sobretos Es que te arres Ayer me quemo, me quemo Ayer me quemo, me quemo Es que te arres Esta nada Vale, mono muerto No, mono pa' mi muerto, chaval Ay, 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 una sombra Qué pesada, de verdad Qué pesada Es que me hacen jumpscare, tío, de verdad, es que soy extra polla Es que la voy a matar con... Me va a que te cura No quiero un metro Bueno, no voy a matar Lines, Inés y Bill Flingo Qué increíble nombre también Yo m... Ay... Es que vienen molestos y se van a plan... Eso hace la sombra Tengo gente que en mi vista no me alcanza a ver Creo que hacen 4 personas aquí Eso es, venga, tomar por culo Esto es todo el equipo, eh, va a una El Ibera nada, bueno se fue, no lo puede matar Esta chavala que me va a acusar, sal, sal Me tiro ulti, eh, me tiro ulti y me la suda todo Se la pela Me la pela todo, eh Hijo de puta, a ti te la rompo, rompelo, rompelo A puñetazos, por tonto Uy, va que pro Sucre Me encanta porque no llego ni en los mil de curación porque me es imposible curar más, tipo no hay más Curar El soldado de nada de un Esto es una de vida Eso es No se puede ir, no se puede ir, no se puede ir Venga, a mi, mi, bellaca Buena, buena Tío, tío Vea por allá vos, ya sabes Muy chico El Ibera con la ulti de la esta es una metralleta literalmente Ya está Una minera Se están discutiendo con Drago La menos tóxica de ellos Sí, sí Me encanta porque llevan 0-0-0-0 kills Ahora, no se puede matar a todos por hablar Esos son mis equipos en Rankers Si, si, plan, no damos ni una Ah, voy a poner G, para joderlo No, ¿cómo se cambia de chat? No se ¿Tengo sacando a Junkrat de la cama? ¿Qué? ¿Me acabo de sacar a Junkrat de la cama por la cama? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira el cuchillo, ¿verdad? Eso me quería molestar Ah, sombra, que pesa de verdad Vete a tomar porco en un rato, tío No te mueres, bro No te mueres, no te mueres, te curo No sirve Una Tracer, lo que faltaba Una sombra y una Tracer Vale, tío Ay, qué asco Oh, hostias Cuidado Vi un paquete de textura en Minecraft Que todos los animales decían Amatican Oh, my God Oh, una sombra Tanto como lleva una UCI como arma, la sombra Una buena terrorista Ah, me hackea No te preocupes, esto Me sirve En teoría la armada de los terroristas sería la AK, ¿no? Bueno, sí Pero la UCI, la misión, sí Ah, de la ASP me hackea, bueno Voy a por ella Muerta No, esa esa No, esa esa No, esa es No, eso es No, esa es lo he montado si pero por favor que alguien le diga para ayudar así te debemos jugar yo tambien en serio? espérate, espérate, lo pongo yo, si me protege no no no, no le imponen, no no en espacios como se tu? yo como escribo? ah pues no que pasa eh? atacad, atacad, atacad ay 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 co de puta me aparecio en la espalda, estaba intentando escribir me aparecio en la espalda ay mi hijo ala pero que malos ahora que estaba intentando escribir y me matan esta situación llama para más bombas nos vamos toditos recuperamos se fueron se fueron dale da igual entramos con armas explota que explota que explota explota que explota explota que explota a mi corazón mira entramos pfff por nada dije puta dejame en paz ya me cansé ese truco ya me doce pero ahora te has un círculo lo tiran más en el árbol lo tiran más no puede ser tan inútil bueno esta bien, perfecto cabales, porque estoy atacando a Zarya con el escudo no por qué carajo estáis adecano Zarya con el escudo tio bueno, eso ya gracias era por si acaso, imaginate si, si, muchas gracias si, si, muchas gracias también eso es es esta es bub, dale que te quería lanzar venir conmigo y te pilar hasta volando No sé si estaba contigo ahí arriba No, es que agarre al Jangra Y se pido volando Tío, que pesadilla Se comió tus bombas No tengo nada Me pasa siempre A Mimi A Inés, a Inés Bill 5 le doy elogio Bueno, no me hagas que esta merda Va a ser ahora Yo creo que ahí estaría temblando Yo creo que estaría temblando Literalmente estuvo Oh, Dios mío, remontada Es que había que dejarles un poquito Que los pobres llevan demasiado mal